...y a 15 de enero y ahora se abre el plazo de seis meses para su resolución. Teniendo en cuenta todo lo que pasó, antes no sé qué opinión... Bueno, que nos tememos lo peor, claro. Si ya el año pasado, una vez más, con fondos del Gobierno de España, lo único que tenía que hacer la Junta de Castilla y León era tramitar las ayudas y pese a las advertencias que desde hacía un año le llevábamos haciendo las cortes, la Junta no dotó de más medios y más recursos para poderlas tramitar en plazo y lo que sucedió es que tardaron un año, un año, en hacer un trámite burocrático para que personas y familias que no pueden permitirse una vivienda digna puedan acceder a ella. En fin, ¿qué podemos esperar de ellos si encima el número de solicitudes se incrementa? Así que esperamos, por un lado, que la Junta por fin tenga política de vivienda propia. Por otro, que haya un plan de viviendas de alquiler social en Castilla y León ambicioso, con un número de vivienda pública suficiente para garantizar el acceso a la misma y que se incrementen los fondos, pero también los recursos administrativos para la tramitación eficaz de las ayudas que con dinero del Gobierno de España, que con fondos estatales, se han sacado. Bueno, espero que hayáis disfrutado el café. Gracias. 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 Gracias.